Muy buenas a todos, Perugines y Perugines, estamos aquí en un nuevo video Y esta vez estamos en un tutorial de comandos, muy 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 muy, pero que muy básicos Y hoy estamos en el tutorial de los comandos del TELRAW Ya saben este comando, TELRAW este que pueden ver ahí Y bueno, he hecho este tutorial ya hace mucho tiempo, pero bueno, he decidido traerlo en dos fases En básico y avanzado, si se puede decir así Muy bien, pues lo primordial, primeramente necesitaremos un botón O algo que emita una señal de redstone, como podría ser botón, palanca Un bloque de redstone, la redstone no, porque no transmite Una torcha de redstone, botón, placa, etc, etc, etc Yo recomiendo usar esto, el bloque de redstone siempre Y entonces van a poner este comando, KIP, ARROBA, o su nombre Y ponen minecraft, bueno, a ver, vamos a escribirlo todo como se debe de hacer Minecraft, dos puntos, command, guión bajo, block Ahí está, y nos da un command block Y entonces con esto vamos a poder empezar a trabajar Muy bien, voy a poner aquí unos cuantos ejemplos de lo que quiero hacer Y bueno pues, nos veo en un rato Muy bien, pues estamos aquí de vuelta Y como pueden ver tenemos, ah bueno, ahí se puede ver un poco el comando Pero bueno, tenemos tres bloques de comando Cada uno nos va a demostrar diferentes cosas El primero, muestra uno Como pueden ver es un texto normal Es un texto en blanco, vamos a darle otra vez antes de que se borre Es un texto en blanco, con letras normales, todo bien Es como si nosotros escribieramos en el chat Es como si nosotros escribieramos así Y aparece así, pero este es simplemente así, ok Siguiente cosa Ahorita vamos a explicar uno por uno Siguiente Letras normales Texto normal, pero con color Y muestra número 3 Todo igual, como el anterior Solamente que ahora está un poco más grueso Tiene un poco más de volumen la letra Eso significa negritas Ahí pueden ver Muy bien Pues, vamos a explicar uno por uno Primeramente Está el comando principal Que sería este de acá A ver, vamos a explicarlo tal que aquí Tel, uy Tel, rao Este comando Este es el principal que vamos a usar Entonces, nos podemos referir a Arroba a como todas las entidades Arroba p como la entidad más cerca Arroba r para elegir un jugador al azar O arroba e para elegir a todas las entidades existentes Ahora, podemos elegir entre entidades Si, podemos elegir entidades Y podemos poner el tipo En este caso sería el player, ok Sería lo mismo que poner arroba q o arroba a Sería básicamente lo mismo Muy bien Ahora tenemos otras formas que son Como por ejemplo con scoreboards Que eso ya lo voy a explicar después Muy bien Entonces ponemos arroba corchete Corchete así, ok Nos ponemos en medio de los corchetes Tal que así Y ponemos text Dos puntos Comillas, comillas Ojo, tiene que ser dobles comillas Que yo sepa Muy bien Estas no Estas sí Muy bien Nos vamos en medio de las comillas Y ponemos el texto que queramos En este caso puede ser, yo que sé Muestra 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 de video Digámoslo así, ¿no? Y pues, ya estaría Ahí pueden ver Muestra de video Es tan simple como hacer eso Vamos a seguir El número dos A ver, vamos a ponerlo por orden Tal que así Vamos a ver Perfecto Muy bien El siguiente Lo mismo Tel Rau Arroba a Corchete, corchete Texto Tiene que ser en inglés, ok Y vamos a ponerle Yo que sé Hola Y ahora Después de las comillas Si comillas Creo que sí Bueno Vamos a poner coma Y vamos a ponerle Un atributo En este caso sería el atributo Color Así en inglés Color, ok Dos puntos Y elegimos el color Les voy a dejar Abajo en la descripción Una lista de todos los colores Que existen para esto, ok Ponemos el que querramos Yo por ejemplo voy a poner Este Digámoslo así Muy bien Y ahora nos saldría Tal que así Ahí, a ver si se puede apreciar Ahí dice Hola Ahí se ve claro, ¿no? Hola 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 Muy bien Es básicamente lo mismo, ok Al final voy a volver a explicarlo todo Y ahora el siguiente Pues ponemos lo mismo Tel Raw Todos los jugadores Muy bien Corchete, corchete Texto Dos puntos Comilla, comilla Ponemos Hola dos Digamos Coma Color Y ponemos ahora el color Aqua Digamos Y ahora ponemos coma Eso quiere decir Otro atributo Ponemos Bolt Que sería Negrita Y ponemos True Uy True Ok También creo que vale Si ponen un 1 Ahorita checamos eso Pues ponemos True Ok Y entonces Esto lo que haría es Hola dos En aqua Color aqua Y en negritas Creo que Da lo mismo Si ponemos un 1 Vamos a ver No Tiene que ser True Así True O False False Ok Pues dejamos en true Y ya estaría esto así Perfecto Muy bien Ahora vamos a explicar Diferentes cosas Que pueden haber Muy bien De básicamente lo mismo De aquí Pues ponemos Tel Raw Arroba A Corchetes Texto Dos puntos Comilla Comilla Hola tres No se Por poner algo Y ahora Voy a demostrar Diferentes Atributos Ok Solo hay Tres Que yo sepa Perdón Que yo sepa Solo hay tres atributos Este que sería Color Vamos a ponerle ahora Yellow Digámoslo Bold Que serían las negritas Como ya saben Es true Y ahora Hay uno que se llama Under Line Así Underline Ok Que sería Subrayado Y pues ponemos True Y entonces Si lo activamos Quedaría tal que así Hola tres Y quedaría en amarillo En negritas Y subrayado Muy bien Vamos a repasar de nuevo esto Ponemos Tel Raw Ok Tel Raw Arroba A Sería esto Corchete Corchete O sea ponemos doble corchete Tal que así Así En el texto Como pueden ver Uno dos Uno dos Uno dos Así Muy bien Y dentro del corchete Ponemos text Dos puntos Comilla El texto que queramos A ver Así Text Dos puntos Comillas Comillas El texto que queramos En este caso yo puse Hola tres Coma Después de la comilla Siempre después de la comilla El atributo Color Dos puntos Y el color que queramos Como ya dije abajo en la descripción Habrá una lista de los colores Coma Muy bien Coma Esta coma Que está aquí Esta coma Esta coma Ay no Esta coma Coma Para el otro atributo Volt Que significa negritas Dos puntos True Or Or Iba a decirlo en inglés True o falso O false Para verificar que si es verdadero O falso el valor Ok En este caso si le ponemos false Aquí No va a estar en negritas Como la otra vez Coma Después de false O true Como le hayan puesto Así Coma Underlined O U N D E R L I N E D Underlined Dos puntos Y el atributo En este caso sería prendido Así que sería true Y así de simple Tan simple es esto Así de simple Muy bien Vamos a explicar de nuevo Aquí van a poder ver Todos los de estos Ahí está Muy bien Vamos a explicarlo de nuevo Todo uno por uno Muy bien Esto no vamos a dejarlo así No Vamos a quitarlo Pues entonces Desde el inicio Vamos a repasar Ponemos Tell Raw Ahora si no voy a explicar tanto Arroba a Corchete Corchete Texto Dos puntos Comillas Comillas Ponemos el texto Ahí está Y ya estaría nuestro texto Normal Siguiente Muy bien Con color Pues ponemos Tell Raw Arroba Corchetes Texto Dos puntos Comilla Comilla Ponemos nuestro texto Ahí está Muestra 2 Coma El atributo Color Y vamos a poner No Esta vez no vamos a poner esto Vamos a poner Vamos a poner Yo que sé Algo bonito Grey Ahí está Y pues saldría tal que así Muestra 2 En gris Ahí como pueden ver en el chat Spameado Muy bien Siguiente cosa Aquí Que sería con Bolt Muy bien Tell Raw Tell Raw Okla Raw Arroba a Corchetes Texto Dos puntos Comilla Comilla Muestra 3 Bueno Digámoslo Coma Color Ponemos Green Ahora Volt Después del Green Una coma Siempre Para añadir otro atributo Volt Dos puntos True O False Así de simple Pues ponemos True Perfecto Y ya quedaría Tal que así Muy bien Y ahora Si lo queremos Subrayado Con todos los atributos Pues ponemos Tell Raw Lo mismo de siempre Arroba Corchetes Texto Dos puntos Comilla Comilla Muestra 4 Coma Color Green En este caso El color que nosotros queramos Coma Volt True Coma Underlined True Pues nos va a aparecer Así Y ya está Así de simple es esto Ahora Esto es Lo Lo básico Ok O sea Es Lo básico Lo básico Ahora Yo voy a hacer Un texto Por acá Por aquí Muy bien Vamos a hacerlo No voy a seguir Dios mío Que trueno Pasado ahí Lol No sé si se haya oído Pero sonó un tronaco Un truenazo Es que está lloviendo En estos momentos Bueno no importa Entonces Voy a hacer aquí un poco Un poco de Lo que sería Lo que vamos a ver En próximos videos Muy bien Solamente lo voy a hacer No voy a hablar Pero presten atención Por si acaso Lo entienden Ok Ok Muy bien Ahí pueden ver que estoy haciendo un buen de cosas Ya me lo acabamos No se preocupen Ahí está Y pues sale eso Como pueden ver me he echado un buen de rollo con el comando O sea van a ver Miren esto O sea creen que esto es normal O sea para un telrao Para una simple palabra Creen que esto es normal Esto es normal Pues no Esto es básicamente lo más normal que existe Como pueden ver aquí en el texto me dice básico Esto no es nada básico Ok o sea si pero no Es básico para los que ya sabemos de esto No es básico para los que apenas van iniciando Entonces en el siguiente nivel de esto les voy a enseñar a hacerlo Por mientras ustedes han aprendido a hacer estos tres Ah más este un extra Por cierto ahí está Entonces espero que les haya gustado Y pues como ya saben Aquí está Esto va a ser el siguiente video De esto va a ser el siguiente video De una cosa un poco más avanzada del telrao No tanto Pero sigue siendo avanzado Así que nada Recuerda Que me puedes hacer feliz Ya sabes como Dándole click al botón de me gusta Ya sabes ese like azul Esa suscripción roja Tan pequeñas y tan solitas que están Porque nadie les quiere dar calor Un poco de calor con un click Espero que hayas aprendido algo Adiós